La filosofía de Pestalozzi George Michel Kerchensteiner Nació en Múnich el 29 de julio de 1854 Sus principales puntos de referencia son La filosofía de Pestalozzi La sociología de la educación de Deigüey Y el enfoque cultural histórico de Spranger Para Kerchensteiner La educación es el centro focal de la enseñanza Y su principal objetivo es la ciudadanía Escuela de trabajo En su escuela de trabajo Kerchensteiner exige que el hombre tenga la capacidad De poner todo su empeño y atención En un objetivo bien determinado Esto es objetividad igual a utilidad Él afirma contundentemente que El camino hacia el hombre ideal Pasa solo a través del hombre útil Trabajo igual a ciudadanos útiles La escuela de trabajo de Kerchensteiner Tiene tres propósitos En primer lugar Guiar al estudiante En su vida para el trabajo adecuado En segundo lugar La planteación de la idea de cada vocación Y por último Con la enseñanza de cada vocación Habrá una comunidad más perfecta Para él El Estado Nacional tiene como función fundamental La de formar una escuela pública En la que los ciudadanos desempeñen Un trabajo provechoso para el Estado Kerchensteiner Empezó organizando en Múnich Clases para mujeres sobre la base De la economía doméstica Y para los hombres sobre la base De trabajo manual en madera y fierzo Vida y obra En 1881 Aprobó el examen estatal de profesores De enseñanza secundaria Y fue profesor de gimnasio Obtuvo el doctorado Degree of the University of Munich En 1883 En 1899 Escribió su primer libro Reflexiones sobre una teoría De los programas de estudio En el cual critica El sistema educativo de Gerva En 1901 Desarrolló su trabajo La educación cívica De la juventud alemana En el cual propone A las escuelas Como elementos productivos De la sociedad En 1905 Su sensibilidad se refleja En el estudio El aprendizaje del dibujo El cual contiene Comparaciones e interpretaciones Acertadas de los dibujos De varios miles de niños En 1908 Conmemoró a Pestalozzi Sobre los métodos De la educación popular Y su conclusión fue La escuela del libro Ha de transformarse En una escuela de actividad En 1912 Publicó su estudio El concepto de la escuela del trabajo En el cual examina La organización interna De las escuelas Para que se lleve a cabo De un modo adecuado Los objetivos Y los métodos De la enseñanza De disciplinas científicas Cuestión que le interesaba Particularmente Fueron analizadas En La enseñanza de las ciencias En 1914 El 29 de noviembre de 1910 Kirchesteiner y Dayway Tuvieron un intercambio De impresiones En el Faculty Club De la Universidad de Columbia En Nueva York A partir de 1919 Fue profesor de pedagogía En la Universidad de De la Universidad de Kirchesteiner Muere el 15 de enero De 1932 El 29 de enero El 20 Gracias por ver el video.